En este video les voy a enseñar como hacer esta puntada en crochet. Este es el principio de un gorro, esto lo pueden hacer en bufanda, como ustedes quieran, pero esto yo lo voy a hacer en circular para que vean como se empieza un gorro. Vamos a necesitar otro gancho o algo que esté liso, cualquier cosa que sea así, para poder hacer esta puntada. Vamos a empezar haciendo 4 cadenas. 1, 2, 3, 4, las vamos a cerrar con un punto deslizado, hacemos una cadena, cargamos el gancho y vamos a hacer medios puntos. Ok, yo no estoy contando cuántos son en el círculo, pero ya depende del gusto de ustedes. Entonces, los que le quieran poner, miren, a mí me gusta que quede así, por eso lo hago así. Ahora una cadena. Ahora vamos a poner el gancho aquí y vamos a enredar. Depende de cómo quieran ustedes las de esas de grandes, entonces vamos a hacer este... Yo le voy a poner 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacamos el gancho. Este es un poco complicado, esta puntada. Vamos a pegar, a meterlo en la primera cadena que está ahí, en el primer punto y lo vamos a sacar. Ahí, aquí es donde viene la parte un poco complicada. Ok, miren, si no la agarran bien, esto es lo que pasa. Por eso necesitan asegurarlo bien. Y lo que se hace, se hace en una cadena. Entonces vamos a hacerlo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se saca el otro gancho que estamos usando y se mete. Se saca poco a poquito. Si quieren ustedes con un dedo pueden ir bajando. Ok. Entonces aquí ya lo aseguran con una cadena. Lo aseguran. Así. Y miren como les queda. Ahora, si quieren, le pueden hacer, le van a hacer una cadena de separación. Volvemos a hacer el mismo proceso. 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se saca otra vez el gancho. Aquí, si ustedes quieren, la vuelven a pasar en la cadena que sigue o pueden dejar una cadena de separación. Lo sacan y lo vuelven a sacar. Creo que este hilo nos está prestando bien para hacer esta puntada. A veces necesita uno algo más liso. El hilo, el asamble que esté más liso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. aquí está ya lo aseguro con una cadena no, no quedó bien ok, miren, muchas veces se asegura con una cadena otra vez, vamos a hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 dejamos una cadena, nos bajamos a la otra ahí está otra vez volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacamos si ustedes gustan lo pueden hacer cadena con sobra cadena, montándolo en las en el punto que dejamos y ahorita les voy a enseñar como como quedan estas, miren a esto me refiero yo a que 1 sobre 1 pueden ir poniendo o pueden ir salteando hacia 1 ok, aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6 esto es el que está complicado por eso este es un punto muy bonito la verdad pero muy laborioso no más para hacer esto 1, 2, 3, 4, 5, 6 se gusta este gancho extra o cualquier cosa que esté así para que quede la puntada más aguada para poder sacar el estambre por ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustedes lo hacen con más paciencia y ya les va a quedar más bonito como este que está quedando y ya cuando terminen van a cerrar con un punto deslizado se van a subir con una cadena y aquí es donde van a ir ustedes aumentando para ir haciendo el círculo más grande pueden ser dos en cada espacio que quede dos o tres para que le den el anchor de la gorra que ustedes quieran hacer en uno le pueden poner dos, en otros tres para que vaya haciendo el círculo más grande y ya que lleguen a lo ancho deseado ya ustedes ahí ya no van a aumentar ni un punto sino que van a seguirse el tejido igual para que así ya le hagan la parte para abajo al gorro entonces esto nomás es lo que tapa arriba de la cabeza ya que lleguen a lo ancho deseado ya nomás tejen recto miren si yo me voy así como está quedando entonces por eso tengo que en unos poner dos o tres para que se vaya haciendo un círculo y aquí es donde van a aumentar hacer todos los aumentos en estos medios puntos ok miren por eso se necesita esto para hacerlo más aguado porque si lo hacen ustedes así lógico que no les va no les va a salir miren por eso necesitan algo yo pienso que entre más aguado es más fácil que más flojo que salga el estambre así es como van a seguir y ya después miren es lo que les quiero enseñar aquí aquí fui dejando un punto sin hacerle los estos rollitos y aquí miren aquí me fui punto sobre punto y miren la diferencia como queda aquí más cerrado y como queda aquí más apretado espero que me hayan entendido y se aseguren de meter bien el estambre porque miren si queda así como aquí esto se deshace se va a deshacer entonces asegúrense que les quede bien y miren como queda por atrás si quieren hacer una bufanda pues lógico no tienen que hacer ningún aumento ni nada no más este todo va a ser recto pero este es el el revés y este es el derecho miren como queda espero que este video les guste y me hayan entendido si no cualquier pregunta ya saben que estoy para ayudarles con mucho gusto y muchas gracias por su atención